Shabbat Shalom Buenas noches, gracias por regresar Continuando con el libro de Bereshit Esta noche vamos a leer y estudiar la porción que se llama Vallejí que viene siendo la última porción del libro de Bereshit que se encuentra en Génesis 47, verso 28 al capítulo 50, verso 26 pero antes de empezar el estudio vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así Amén Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del Universo que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah Bendito eres tú, Señor de ador de la Torah Amén Así que de nuevo estamos en la porción Vallejí la última porción de Bereshit Génesis 47, verso 28 al 50, verso 26 y dice así Y vivió Vallejí Y él vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años Él vive 17, recuerden que cuando Yosef salió de su casa, su familia que fue vendido por sus hermanos tenía 17 años y el número 17 tiene que ver en la gematria representa la palabra Tov que representa algo que está completo que no le falta nada para cumplir el propósito de Dios en su vida en este caso pues ya sabemos que Jacob ha llegado a la finalidad de su vida tiene 147 años verso 29 y llegaron los días de Israel para morir siempre fíjense en el cambio de nombres primero comienza hablando de Jacob y luego hablando de Israel y recuerden que cuando menciona Israel se está refiriendo a su espiritualidad en su estatus mejor como individuo como una persona asociada con el Señor en el sentido de caminando conforme a la Torah y llegaron los días de Israel para morir y llamó a Yosef su hijo y le dijo si he hallado ahora gracia en tus ojos te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad y el poner la mano debajo del muslo como hizo Eliezer cuando Abraham le pidió que fuera a buscar a la esposa para Isaac es una forma de hacer juramento te ruego que no me entierres en Egipto mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos y Yosef respondió haré como tu dices y Israel dijo júramelo y Yosef le juró entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama o sea al ser un juramento cuando venga el momento en decirle a Faraón que él tiene que regresar para enterrar a su padre el hecho de que hace un juramento Faraón tiene que honrarlo por lo tanto en parte esa era la razón del juramento y además recuerden que en este tiempo en este momento Yosef tiene una posición muy alta muy importante dentro del gobierno de Faraón y además recuerden que Yaacov había nombrado a Yosef como el primogénito cuando le entregó la túnica de colores que era una forma de representar que él era el que iba a estar a cargo de todos los asuntos de la casa de Yaacov Capítulo 48 Sucedió después de estas cosas que dijeron a Yosef He aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos Manashe y Efraín y se le hizo saber a Yaacov diciendo He aquí tu hijo Yosef viene a ti entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama recuerden que tiene 147 años está ya anciano está mayor recuerden que también no veía bien o sea que ya estaba en una condición física en la cual requería un esfuerzo para poder escuchar y ver a su hijo Yosef Verso 3 y dijo a Yosef El Shaddai si usted su hila dice Dios omnipotente rayelo y ponga El Shaddai El Shaddai no se debe traducir es un nombre propio de Hashem El Shaddai Me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua y ahora tus dos hijos Efraín y Manashe que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti en la tierra de Egipto míos son Interesante que ya aquí cuando está hablando de los dos hijos de Yosef menciona primero a Efraín y luego a Manashe y aquí lo que él está diciendo es que se le conoce como una fórmula legal de adopción aquí Jacob está adoptando a Efraín y a Manashe como hijos suyos y el declararlo de esa manera es una forma legal que significa que es una adopción legalmente como Rubén y Simeón serán míos en otras palabras van a tener recuerden que Rubén fue el primero que nació luego Simeón o sea que en términos de herencia en términos de tribu en términos de la familia de Jacob van a tener una posición alta entre los hermanos de Yosef y los que después de ellos han engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades porque cuando yo venía de Padán Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino como media legua de tierra viniendo a Efraín y la sepulté allí en el camino de Efraín que es Belén aún hoy día se encuentra la tumba de Raquel allí y todavía es un punto de controversia en el sentido de que los palestinos como yo dije anteriormente que los puntos importantes para el pueblo judío están bajo término de gobierno bajo los palestinos verso 8 y vio Israel los hijos de Yosef y dijo ¿quiénes son estos? y la pregunta los comentarios dicen que quizá él pregunta eso porque él no veía bien no estaba seguro de quiénes eran quizá los veía un poco borrosos pero también yo entiendo que él quiere asegurarse identificar a estos jóvenes porque acaba de adoptarlos y número 2 la bendición que él va a proclamar ahora verso 9 respondió Yosef a su padre son mis hijos que Elohim me ha dado aquí y él dijo acércalos ahora a mí y los bendeciré y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó y dijo Israel a Yosef no pensaba yo ver tu rostro y aquí Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia entonces Yosef lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra recuerden que lo que está haciendo aquí en este momento Yaacov es proclamar una bendición a sus dos nietos a los cuales acaba de adoptar hacerlos parte de las tribus de Israel y además el momento ha llegado en que él tiene que poner en orden su casa porque sabe que en cualquier momento va a fallecer verso 13 y los tomó Yosef a ambos Efraín a su derecha a la izquierda de Israel y Manashe a su izquierda a la derecha de Israel otras palabras los tiene de frente a Israel o a Yaacov Efraín queda a su derecha es interesante que Efraín queda a la derecha de Yosef y recuerden que la derecha es bien importante pero Efraín está de frente a su abuelo y le queda a mano izquierda y los acercó a él verso 14 entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín recuerden que las bendiciones se dan con la mano derecha porque la derecha significa rectitud significa bendición autoridad por lo tanto se tiende y se supone que se bendiga con la derecha otra cosa que le he mencionado a ustedes que en el templo todas las actividades todos los servicios que se hacían en el templo tenían que hacerse con la mano derecha aunque la persona fuera zurda no podía usar su mano izquierda para ningún procedimiento ninguna ceremonia ningún rito en el templo tiene que usar solamente su mano derecha si es zurdo tiene que aprender a usar su mano derecha en todas las cosas y dice y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manashe colocando así sus manos adrede aunque Manashe era el primogénito en la forma que Yosef los presenta a su papá es para que en la forma que ellos están de frente a Israel o Yaacov que cuando él vaya a bendecir que la bendición de la mano derecha cayera sobre Manashe que es el primogénito el mayor pero él viene incluso a los brazos y pone su mano derecha sobre Efraín que es el menor porque la bendición se da primero al primogénito verso 15 y bendijo a Yosef diciendo el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac el Elohim que me mantiene desde que soy hasta este día el mensajero que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra aquí tengo que hacer cuantas comentarios primero que aunque los describen como ángel no es un ángel es un mensajero y sabemos que el mensajero aquí es el mensajero del pacto y aunque aquí traduce el mensajero que me liberta en el Hebreo dice el mensajero el Redentor Hagoel y no tan solo eso aquí ponen en el Español y sea perpetuado en ellos mi nombre en el Hebreo el perpetuado no está lo que dice es y sea en ellos mi nombre y donde dice y multiplíquense en la forma que lo dice en el Hebreo da a entender que se multiplique como peces en el mar y ustedes saben que en el mar hay muchos peces y usualmente se multiplican en grande por lo tanto lo que quiere decir que la multiplicación de sus descendientes va a ser una descendencia enorme pero viendo Yosef verso 17 que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manashe y dijo Yosef a su padre no así padre mío porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza verso 19 Mas su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo aquí hablando de Menashe y él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia aquí tienen traducido formará multitud de naciones en el Hebreo dice y su descendencia llenará las naciones verso 20 y los bendijo aquel día diciendo en ti bendecirá Israel diciendo hágate Elohim como Efraín y como Manashe y sabemos que ese es el verso de bendición que en todo Shabbat los padres le declaran a sus hijos varones hágate Elohim como Efraín y como Manashe y puso Efraín antes de Manashe y dijo Israel a Yosef he aquí yo muero pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres y yo te he dado a ti una parte más que interesante que en el Hebreo utiliza la palabra Shechem y Shechem recuerden que es el lugar lo que traducen como Siquem que Jacob compra cuando él viene y llega a la tierra prometida cuando él llega que se va a residir ahí y compra una propiedad pues esa propiedad él se la da a Yosef como herencia y dice yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos la cual tomé yo de mano del amorreo que significa cananeo con mi espada y con mi arco y recuerden que Shechem al darle Shechem más darle también herencia a Menashe y a Efraín le está dando realmente una porción doble a José a Yosef de herencia como se le otorga al primogénito recuerden que de un principio él vio en Yosef algo que por eso le dio la túnica y aquí hay evidencia de que le está dando una doble porción correspondiente a como se le da al primogénito y lo importante de esta parte es que así como Menashe y Efraín fueron adoptados por Yaacov si van un momentito al Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 Juan 1 12 Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 dice porque la adopción es algo bien importante la adopción en el contexto del antiguo medio oriente no es como las adopciones que se ven hoy día lamentablemente adopciones hoy día siempre a la persona adoptada usualmente no digo siempre pero usualmente es vista como no igual que un hijo natural nacido en la casa sobre todo sucede cuando se dé casos de que familia no han podido tener hijos adoptan y no hacen más que adoptar y quedan ya embarazadas entonces ese hijo que nace viene a tener prioridad sobre aquel que adoptaron y tratan al adoptado como como dice en Puerto Rico plato de segunda mesa cuando no debiera ser así porque el antiguo medio oriente cuando se adoptaba una persona era idéntico a que se hubiera nacido biológicamente de ese individuo por lo tanto esa adopción que él hace de estos dos jóvenes es muy importante legalmente y en Juan 1 12 dice más a todos los que le recibieron o sea los que recibieron a Yeshua a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim cuando nosotros aceptamos a Yeshua venimos a los caminos al padre por medio de Yeshua el creer en él en creer en su nombre es una forma de ser adoptados a la familia de el padre a la familia del reino por lo tanto nosotros también hemos sido adoptados regresemos a Génesis capítulo 49 y estas son bendiciones que él proclama a sus hijos y lo interesante y lo importante de estas bendiciones es que para este tiempo se entiende cuando los padres daban bendiciones a sus hijos sobre todo ya en el hecho de muerte que están por morir significa tres cosas primordialmente le da bendiciones a sus hijos con respecto a sus destinos como tribu dentro de las bendiciones que le da a sus hijos habla del Mesías y además de hablar del Mesías habla sobre la redención final y las bendiciones más sobresalientes son las bendiciones que le da a Judá y a Yosef recuerden que en la vez pasada el que se acercó a Yosef fue Judá y habíamos hablado de lo que eso significa entre lo que es el pueblo de Judá y el pueblo de José o la casa de Judá y la casa de José o la casa de Efraín que los reinos se dividieron por eso es la importancia de que se han reunificado por lo tanto en las bendiciones que le proclama a Yacob a sus hijos a sus doce hijos tiene que ver con el destino de esas tribus con la venida del Mesías y la redención final capítulo 49 y llamó Yacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros si uno va directo al hebreo dice juntaos y os declararé a lo que vas a ser llamado porque la palabra aquí que traducen que va a acontecer es la palabra yikra yikra asher yikra llamar y os declararé lo que os va a ser lo que os va a llamar en los últimos días lo que dicen los días venideros es la palabra aharit hayam hayamim aharit hayamim que son los últimos tiempos o los tiempos finales por lo tanto todo esto va a estar relacionado con las cosas que van a estar ocurriendo en los tiempos finales siempre Israel está envuelto en los planes que el señor tiene desde un principio hasta el final y dice verso 2 juntaos y oíd hijos de Yacob y escuchar a vuestro padre y Israel Rubén empieza con Rubén porque a pesar de Rubén es el primogénito fue el primero que le nació biológicamente tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder recuerden que para este tiempo el primogénito era el que iba a tomar el rol de sacerdote de la familia y además el que iba a tener la función de encargarse de toda la familia de todos los asuntos de herencia de todos los asuntos de su padre una vez su padre hubiera fallecido pero Rubén por lo que hizo que aquí lo va a decir dentro de la bendición perdió esa primogenitura y le fue dada a Yosef verso 4 así como describe a Rubén impetuoso como las aguas no serás el principal o sea no vas a llevar la función de sacerdote no vas a llevar la función de primogénito no vas a llevar la función de estar encargado de la familia porque sabemos que el sacerdocio le he dado a los levitas y el principado le he dado a la tribu de Judá por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a miestrado recuerden que una vez que muere Raquel como su papá entonces en vez de tomar a Lea toma a la sierva de Raquel que era virja y Rubén quizá por este coraje de que no consideró a su madre Lea sino que consideró a la sirviente como la esposa con que igual va a morar ahora después que ha muerto Raquel él aunque algunos comentaristas dicen que no fue así otros dicen que sí que tuvo entonces relaciones con Vilja por lo tanto por eso Jacob habla así con respecto a Rubén y por eso perdió su primogenitura verso 5 Simeón y Levi aquí los pone juntos habla de ellos juntos son hermanos armas de iniquidad sus armas en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junta en su compañía porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros recuerden que fueron Simeón y Levi los que mataron a todos los varones de Shikem o de Shikem una vez ellos estaban circuncidados por lo que le habían hecho a Dina verso 7 maldito su furor no lo maldice a ellos lo que les maldice es su furor la rabia que les dio que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel y eso lo vemos más adelante porque dice yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel Simeón eventualmente se asimiló en la tribu de Judá y los esparciré en Israel los levitas todos tenían estaban regados por toda la tierra de Israel recuerden que habían 48 ciudades en las cuales los levitas fueron esparcidos así que esa profecía o esa bendición se lleva a cabo y ahora comienza a hablar de Judá dice Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la service de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti Judá te alabarán recuerden que el nombre de Judá proviene del verbo yadá y Judá proviene del verbo yadá que se puede traducir como alabanza dar gracias confesar o admitir verbalmente alabanza dar gracias confesar admitir verbalmente literalmente significa que las demás tribus reconocerán a la tribu de Judá como la tribu principal y lo confesarán porque sabemos que bajo el liderato de David la tribu de Judá ascendió porque era la tribu de la cual iban a provenir los reyes incluyendo al Mesías cuando dice tu mano en la service de tus enemigos o sea tu mano en el cuello de tus enemigos derrotar a los enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti y sabemos que eso va a ocurrir y ocurrirá también con el Mesías porque al inclinarse le están mostrando que es la persona que está en autoridad como al rey como hicieron con Joseph que su hermano los sueños que él tuvo de que se iba a inclinar a él que él iba a acertar por encima de ellos como soberano ocurre también con la tribu de Judá verso 9 cachorro de león Judá porque sabemos que el león es lo que representa Judá por eso hablamos de el león de Judá de la presa subiste hijo mío se encorvó se echó como león así como el león viejo quien lo despertará recuerden que el león aún en en el reino de los animales el león es visto como el rey de la selva como el rey el más poderoso el más fuerte de igual manera aquí el león representando a la tribu de Judá y sabemos que Yeshua está representado como el león de Judá vayan un momentito al libro de revelación verso 5 perdón capítulo 5 verso 5 revelación 5 5 revelación 5 5 dice y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos o sea que aún a Yeshua el Mesía es referido como el león de Judá verso 10 de Génesis 49 siguiendo hablando sobre de Judá dice no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh a él se congregarán los pueblos no será quitado el cetro aquí el cetro es la palabra que usan aquí la palabra Shevet Shevet y Shevet puede traducirse como cetro como vara como callado o como tribu vayan un momentito por favor al Salmo 45 6 Salmo 45 6 Salmo 45 6 dice tu trono o Elohim es eterno y para siempre cetro de justicia Shevet es el cetro de tu reino el Shevet de tu reino el cetro representa autoridad sobre todo la autoridad del rey ahí mismo en Salmos Salmo 2 verso 9 Salmo 2 verso 9 Salmo 2 verso 9 dice los quebrantarás con vara de hierro aquí vara de hierro el mismo término Shevet que se usa para traducir cetro los quebrantarás con vara de hierro como vasija del farero los desmenuzarás hablando también del rey Mesías y en Revelación 12 5 Revelación 12 5 dice con respecto a Yeshua Revelación 12 5 dice y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones ahí vara de hierro de nuevo es Shevet cuando habla específicamente de Shevet como vara de hierro es una vara que es para retribución y castigo retribución y castigo en este caso las naciones que vienen en contra del Mesías en contra de Israel y también es callado del pastor y el callado del pastor se usa para alejar a los animales que vienen para comerse al rebaño es una forma de guardar el rebaño vayan al salmo 23 que todos lo conocemos muy bien salmo 23 y siempre lo leemos en Shabbat salmo 23 verso 4 salmo 23 4 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado Shevet me infundirán aliento a qué propósito del pastor guardar al rebaño vayamos de nuevo a revelación 19 revelación capítulo 19 verso 15 hablando de Yeshua cuando venga a reinar como rey desde Jerusalén dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Sebaot así que el propósito de Shevet un cetro que lo mismo puede ser una vara de hierro o puede ser un callado como pastor usted asegúrese que lo traten con el callado y no con la vara de hierro es el mismo rey con su cetro asegúrese de que use el cetro para ser con usted un pastor que lo cuida que lo guarda y no una vara de hierro para castigarlo y dar retribución y luego donde dice en el verso 10 del capítulo 49 de Génesis que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies lo que traducen como legislador es la palabra mejoquec mejoquec que proviene del verbo hakak hakak que significa inscribir dando a entender que una vara que tiene algo inscrito en ella puede ser como el emblema de la tribu puede ser una insignia de liderato poder y autoridad también se le puede traducir como el dador de leyes o la vara del legislador la vara del legislador hasta que venga Shilo conforme a los comentaristas Shilo es otro nombre dado al mesías que representa tranquilidad seguridad y shalom representa tranquilidad seguridad y shalom y cuando dice hasta que venga Shilo hasta que venga en el sentido de que en el hebreo se entiende que será que cuando se cumpla la meta del propósito cuando se cumple la meta del propósito o sea que el cetro nunca se va a apartar de Jehuda hasta que Shilo venga y establezca para siempre el reino el propósito de llamarlo Shilo es para que cumpla el propósito de la meta y la meta es que que nunca el cetro se apartará de la tribu de Judá y será establecido para siempre el reino a través del mesías y a él se congregarán los pueblos en el verso 11 dice atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna y los comentaristas entienden que cuando menciona el pollino que viene siendo el hijo del asno o de la burrita o el burrito hacen referencia a Zacarías 9 9 vayan al profeta Zacarías capítulo 9 verso 9 Zacarías 9 9 dice así ha dicho Hashem de los ejércitos perdón 9 9 alégrate mucho hija de Sion da voces de Júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna por lo tanto cuando habla así de Judá ellos entienden que eso hace una referencia al Mesías que se encuentra en Zacarías 9 9 y cuando se cumplió eso vayan a Juan y vamos a estar yendo y viniendo por la Biblia así que yo espero que se sepan viendo que quedan los libros y si no pues una buena práctica para ustedes Juan Juan 12 vayan a Juan 12 verso 14 al 15 vamos a empezar con el 12 para texto con texto dice el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta recuerden que cada vez que menciona la fiesta es Sukkot que habían venido a la fiesta al oír que Yeshua venía a Jerusalén tomaron rama de palmera y salieron a recibirle y clamaban Hosanna bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel y halló Yeshua un asnillo o un pollino y montó sobre él como está escrito no temas hija de Sion es aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asna eso es cumplimiento de Zacarías 9-9 y los comentaristas los sabios relacionan eso con el Mesías sin embargo cuando Yeshua lo hace no todos vieron esa profecía cumplida volviendo a Génesis verso 11 atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto dando a entender que la prosperidad de las uvas la fertilidad es tanta que se puede usar hasta el vino hasta las uvas como si fuera un detergente para lavar ropa de tanta abundancia de vino yo sé que unos cuantos de aquí de ustedes esa es la época en que quiere estar cuando haya vino por un tú y siete llaves verso 12 sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche de nuevo el rojo de los vinos es referencia a la abundancia la fertilidad la prosperidad y leche saben que a la tierra se les refiere como la tierra que fluye leche y miel leche es una forma de hablar de abundancia de bendición continuando con los hijos habla de Sabulón en puertos del mar habitará será para puerto de naves y su límite hasta Sidón recuerden que Sabulón se entiende que al ser ellos marineros eran las personas que se dedicaban al comercio y eran los que buscaban los caracoles para sacar la tensión para hacer los zitsis para hacer el color azul de los zitsis y de las telas del templo o del mishkan Isaacar haznos fuerte que se recuesta entre los apriscos los comentaristas entienden que Isaacar fue la tribu que se dedicó al estudio de la Torah y que eran los más cuando estaba el Sanedrín la mayor parte de los líderes del Sanedrín eran de la tribu de Isaacar porque ellos eran muy sabios en interpretar los tiempos recuerden que era Sanedrín el que establecía las nuevas lunas y cuando se declaraban las fiestas verso 15 y vio que el descanso era bueno y que la tierra era delitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo verso 16 Dan juzgará porque Dan significa juicio Dan juzgará su pueblo como una de las tribus de Israel será Dan serpiente junto al camino víbora junto a la senda que muerde los talones el caballo y hace caer hacia atrás al jinete muchos comentaristas interpretan que eso está hablando de Sansón Sansón era de la tribu de Dan verso 18 tu salvación espere oh Hashem God ejército lo acometerá más él acometerá al fin God era reconocido por su habilidad militar verso 20 el pan de hacer de ayer será sustancioso y él dará deleites al rey da a entender que de ayer provienen los mejores olivos el aceite neftalí sierva suelta que pronunciará dichos hermosos la tribu de neftalí eran veloces eran buenos en correr y eran los que llevaban las noticias y este cuando lo de Débora y Barak cuando pidieron a las tribus que vinieran a ayudar a pelear contra Sissac neftalí fue el que corrió más rápido y ayudó en la guerra verso 22 ahora comienza a hablar sobre Yosef rama fructífera es Yosef rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro le causaron amargura le aceitearon y le aborrecieron los arqueros y aquí es donde relacionamos a Yosef con el Mesías Ben Yosef el Mesías sufrido y eso lo entienden los comentaristas así como Yosef fue llevado en amargura en dolor por sus hermanos por las prisiones por todo lo que sufrió apartado de su familia por tanto tiempo de igual manera el Mesías Ben Yosef mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor de la roca de Israel recuerden que también estos son títulos de el Mesías el buen pastor y la roca de Israel la roca o la piedra fundadora verso 25 por el Elohim de tu padre el cual te ayudará el Shaddai el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones de los pechos y del vientre las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos Benjamín es lobo arrebatador a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos recuerden que el altar del templo el 98% del altar quedaba en el territorio de Benjamín y aquí menciona la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos y yo lo relaciono con la ofrenda Tamir que se hacía por la mañana y se hacía por la tarde todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendijo recuerden que son diferentes en términos de características virtudes en faltas pero tenían todo lo necesario para cuando como un solo pueblo llevar a cabo el propósito función y rol del padre como Israel verso 29 le mandó luego y les dijo yo voy a ser reunido con mi pueblo sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron el Eteo en la cueva que está en el campo de Macpela al oriente de Manre en la tierra de Canaán la cual compró Abraham con el mismo campo de Efron el Eteo para heredad de sepultura allí sepultaron Abraham y a Sara su mujer allí sepultaron Isaac y a Rebeca su mujer allí también sepulté yo a Lea la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Jec y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres o sea que él no muere hasta que él bendice a cada uno de sus hijos y les deja saber de las bendiciones y de lo que el destino tiene para cada uno de ellos y él quiere ser enterrado en Macpela en la tierra en la tierra de su herencia en la tierra de sus padres conjuntamente con sus ancestros capítulo 50 entonces se echó Joseph sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó y mandó Joseph a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre aquí los médicos eran los que hacían esto los embalsamadores y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días en otras ocasiones yo he descrito más o menos ellos lo que una de las formas que hacían ustedes saben que en Egipto aún todavía se encuentran momias y esos cuerpos básicamente están completos porque el arte de ellos de embalsamar fue muy avanzado y muy bueno recuerden el sentido de que Egipto donde ellos están en el desierto muchas partes árida y caliente usaban unos químicos para deshidratar el cuerpo y lo que hacían era que sacaban los órganos y esos órganos los metían en unos jarros de barro que representaban a sus dioses porque ellos entendían que ellos tenían que devolver esos órganos los deshidrataban los preparaban los metían en esos jarros los metían dentro del cuerpo y cerraban el cuerpo porque ellos entendían que iban a necesitar todo eso para cuando pasaran a la otra vida y por eso también en la sepultura sobre todo de los faraones de los reyes de las personas pudientes le incluían todo lo que tenían el oro la plata vestimenta a veces hasta le metían la familia completa aunque no hayan muerto pero como supuestamente iban a necesitar todo eso para su viaje su próxima vida le ponían comida le ponían cosas por eso los embalsamaban porque ellos entendían que ese cuerpo tenía que estar listo preparado para cuando tuvieran que seguir en la otra vida pues entonces hacen lo mismo con con Jacob y aunque la Torah prohíbe embalsamar a los difuntos y tampoco y prohíbe el cremar porque dan a entender ellos entienden que cuando Hashem creó al hombre que le dijo del polvo eres y al polvo volverás ellos creen en que una persona al morir que sea un proceso natural y no este manipulado con líquido para embalsamar o manipulado de tal manera que ese cuerpo no vuelva al estado en el cual fue creado y en parte el Señor este lo que estaba era reciclando la tierra porque todo vuelve todo está hecho de los mismos componentes los mismos elementos entonces ese cuerpo en Israel lo que hacen tan pronto la persona muere se entierra dentro de esos 24 horas lo que hacen es que hacen una ceremonia donde al difunto se le baña la familia lo bañan lo peinan lo preparan lo ponen en en un lino le cubren su cara y lo meten en una algunos los meten en un ataúd de una madera simple sin preparar sin cojines ni sin colores ni que cueste miles y miles de dólares simplemente lo más sencillo otras veces lo envuelven y lo entierran o lo meten en cueva para que ese cuerpo rápidamente se descomponga por lo tanto cuando están embalsamando y sabemos que también van a embalsamar a José en parte fue bueno porque si no cuando ellos son devueltos a Israel no hubiera habido nada para volver a la tierra por lo tanto al estar embalsamado podían entonces llevarlo a la cueva de Macpela y sabemos que a José lo enterraron en Siquem la tumba de José está allí y tomaba 40 días en lo que ese cuerpo se disecaba y era completamente preparado para entonces básicamente 40 días tomaba para momificarlo verso 4 y pasado los días de su luto habló Joseph a la casa de Faraón diciendo si he hallado ahora gracias en vuestros ojos os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo mi padre me hizo jurar diciendo he aquí que voy a morir en la sepulcro voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán allí me sepultará ruego pues que vaya yo ahora y sepulta a mi padre y volveré y Faraón dijo ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar entonces Joseph subió para sepultar a su padre subieron con él todos los siervos de Faraón los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de Joseph su hermano y la casa y su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas sus vacas subieron también con el carro y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande recuerden que por ser el padre de Joseph que es el segundo en comando en toda la tierra de Egipto también le dan honor a su papá y va un grupo grande hacia la tierra prometida verso 10 y llegaron hasta la era de Atat que está al otro lado del Jordán y endecharon allí con grande y muy triste lamentación y Joseph hizo a su padre duelo por siete días porque el judaísmo se hace duelo por siete días a su difunto es lo que llaman Shiva Shiva y viendo los moradores de la tierra los cananeos el llanto en la era de Atat dijeron llanto grande es este de los egipcios por eso fue llamado su nombre Abel Mitzraim que está al otro lado del Jordán hicieron pues sus hijos con él según les había mandado pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela la que había comprado a Abraham con el mismo campo para heredar de sepultura de Frón el Eteo al oriente de Mamre y volvió Joseph a Egipto él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo lo hubo sepultado viendo los hermanos de Joseph que su padre era muerto dijeron quizá nos aborrecerá Joseph y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos ahora ellos están pensando pues como el papi no está pues entonces ahora Joseph se va a desquitar por lo que le hicimos a él y dice y enviaron a decir a Joseph tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a Joseph te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Elohim de tu padre y Joseph lloró mientras hablaban porque él dice imagino que está pensando contra después de tanto tiempo como yo le he tratado todo lo que yo les he dado como ustedes creen posible que ahora que papi no está yo me voy a aprovechar y tomar venganza de ustedes pero también tenemos que pensar que quizá la conciencia de ellos todavía estaba no estaba muy muy limpia que digamos verso 18 vinieron también sus hermanos se postraron delante de él siguen postrándose delante de aquel que le dijeron que tus sueños no van para ningún lado y dijeron enos aquí por siervos tuyos y le respondió Joseph no temáis acaso estoy en lugar de Elohim vosotros pensasteis mal contra mí mas Elohim lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora pues no tengáis miedo yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón se le dio seguridad de que no iba a tomar venganza en contra ellos sino al contrario le iba a proveer a ellos y a sus hijos verso 22 y habitó Joseph en Egipto Eli la casa de su padre y vivió Joseph 110 años y vio Joseph los hijos de Efraín hasta la tercera generación o sea que vio hijos, nietos bisnietos también los hijos de Maquir hijos de Manasés fueron criados sobre las rodillas de Joseph y Joseph dijo a sus hermanos yo voy a morir mas Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham Isaac y Jacob hizo jurar Joseph a los hijos de Israel diciendo Elohim ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos y murió Joseph a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto de nuevo él quiere que lo entierren en la tierra de la única forma que él va a llegar allá es estar en estado de embalsam estar embalsamado y otras veces le he dicho que estas palabras últimas que dice Joseph es muy importante porque estas palabras son repetidas por Moshe cuando Moshe viene a rescatar al pueblo de Israel una vez está esclavizado en Egipto y las palabras son en el verso 24 que dice Elohim ciertamente os visitará es la palabra Pakot Yifkot Pakot Yifkot Dios hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham Isaac y Jacob donde dice en el 25 Elohim ciertamente os visitará de nuevo Pakot Yifkot Pakot Yifkot que visitando los visitará en otras palabras y también explicado en otras ocasiones que no es visitar de llegar a la casa y sentarme a tomar un café es para ver cómo están qué necesitan cómo los puede ayudar qué puede hacer por ello y aún los comentaristas judíos entienden que eso es una contraseña para cuando Moshe venga a hablar al pueblo entiendan que se está cumpliendo lo que Joseph le había dicho a ellos y aquí como les dije la palabra Pakot Yifkot vayan a Éxodo 3 16 aunque lo vamos a leer la semana que viene Dios mediante Éxodo 3 16 dice recuerda que aquí está el Señor hablando con Moshe en el verso 16 dice ve y reúne a los ancianos de Israel y diles Hashem Elohim de vuestros padres Elohim de Abraham de Isaac y de Jacob me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que os he lo que os hace en Egipto aquí la palabra os he visitado es Pakot Pakati Pakot Pakati que lo ha visitado como José le dijo a ellos que él iba a hacer y eso es una contraseña para que ellos entiendan que exactamente las palabras que Joseph le dijo a ellos respecto a la visita de Hashem a su pueblo en necesidad en un tiempo de dureza de opresión de esclavitud Hashem se iba a acordar de ellos e iba a rescatarlo con eso se termina la última porción del libro de Bereshir y la semana que viene comenzamos en Shemot si el señor lo permite y recuerden que siempre decimos cuando terminamos una porción Hazak Hazak Venir Hazek fortaleza fortaleza seamos fortalecidos porque fortaleza para seguir hacia adelante con las próximas porciones y libros que vamos a estar estudiando y leyendo así que si hay recuerden que siempre tenemos oportunidad si tienen alguna pregunta o comentario alguna persona aquí tiene alguna pregunta recuerden el micrófono nadie tiene pregunta alguna persona en en zoom nadie 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 en facebook nadie ok pues mañana recuerden que a las 8 de la mañana el pastor Vargas tiene las oraciones de Shajarit por zoom si desean el enlace por favor escribir al correo electrónico que él tiene puesto en los anuncios en facebook y le será dado para que se unan a las oraciones y a la 1 de la tarde tendremos nuestra minja así que recuerden que ya no es que yo lo celebre pero está por terminarse el año gregoriano y hay que mencionarlo porque lamentablemente civilmente usamos el calendario gregoriano así que pasamos del 2023 al 2024 así que aquellos de ustedes que siguen celebrando lo que no deben celebrar felicidades y el que no celebre mejor todavía porque nuestro año realmente conforme al calendario hebreo es en Nisan primero de Nisan es el año nuevo correspondiente para nosotros y luego lo celebramos de nuevo en así que es celebrar celebrar y celebrar y tenemos que celebrar dándole siempre gracias al Padre que es el que nos mantiene con vida nos mantiene en salud nos mantiene hacia adelante para proclamar lo que él quiere que se proclame que es su verdad que es su Torah y que es su Mesías Yeshua así que mis hijos muchas gracias por todo Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom si el Señor nos permite que descansen gracias por unirse a nosotros Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Adiós Shabbat Shalom Shabbat Shalom